y aquí no, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Planeta la Maos, si dejaron algún comentario en el capítulo anterior no será contestado o no no habrá sido visto porque estoy grabando este episodio directamente después del anterior cualquier excusa, háblenlo con mi abogado que no lo tengo y es el que tengo aquí bien ah, no había tomado agua ordené las cosas que tenía en el capítulo anterior en cofres como pueden ver y ahora lo que voy a hacer es básicamente agarrar e ir a ver las dos dungeons que tenía alrededor para ver qué objetos me tocaron cerca de mi casa y a continuación de eso nos iremos directamente a wow a a explorar básicamente quiero ver si tengo otra opción aparte de esta columna tan hermosa detrás del bioma negro ese que tenemos ahí atrás para voy a estornudar 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 oh dios eh aparte de ese bioma negro que tenemos ahí atrás eh que que es esto mmorpc imbecil item no sé que es pero bueno aparte del bioma ese que tenemos eh ahí atrás para podernos hacer la casa uy creo que me estoy engripando que es eso que es eso que es eso vale despacito porque se mueve más rápido que yo en el agua vale no puede estar en el agua toma Toma Esperen, denle tiempo No huyas, cobarde, que te doy Que te doy, que te doy Toma Dos corazones, me lo aguanto, eh Me lo aguanto, perro, me lo aguanto Le doy hambre, le doy hambre, perro Eso es ¿Qué dice que es? Una, como Me tu... Estoy, no me puedo mover Ojo, no sé que podía hacer esto Ok Eh, despacito Primero matamos al que vuela Vamos A ver ¿Puedo hacer el ataque cargado otra vez? ¿Me deja? Me van a matar No Otra vez, no, es una puta cabeza Mel Ay, Dios Bueno, por lo menos el otro no me ataca No sé por qué Creo que a mitad de vida los bichos Tienen la posibilidad de De dejar caer Caer esas cabezas raras Toma No sé por qué tienen animaciones Los bichos Bueno, toma, 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 toma ¿Qué? Men 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 Explícame Explícame Que alguien me explique por qué Por qué Por qué Por qué Decía que me podía llevar cualquier mob Y yo casualidad le pegué una llama Se ve que soy más débil de lo normal Como personaje de Minecraft Porque las llamas O sea, escupitajos me estaban matando Eso explica muchas cosas Debe de ser Que aquí Justo aquí No, aquí Hay una estadística Ah, real regeneration Destreza e inteligencia Me voy a subir fuerza Vale, porque me da Armadura también me da la fuerza Así que Todo a fuerza Después veré qué hago Pero de momento Todo a fuerza Porque me la están partiendo Me la están partiendo Bien durito Vale Me mandaron algo Un video Entremos aquí Que no hay nada Que simplemente Esto y ya Bueno Sigamos Me queda esa dungeon de ahí Pero Me suena que va a estar rellena Saben De arañas Además Eso me puede servir Como spawn Porque Un momento Ahí tengo Un cos Eh Un casco De Necesito De ¿Qué mod es esto? Deshide ¿Cómo? Deshide ¿Qué leches? Mana 2% T1 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 ¿Qué es T1? Y esto O sea Armadura ¿Esto es esto? Más 2 En la cabeza Amigo Que estas No son las Estadísticas Estas son las Tu madre O sea que Cada cosa Tiene Ah no Este no Este no Este sí Refines Vale O sea Este cosco No me lo puedo poner No No sé El Coso de aquí dentro No me lo voy a quitar Hay un bicho ahí atrás Que creo que es el que suena Cada vez que me muevo Vamos a hacer una cosa Sé que aquí hay arañas ¿Eso es un cofre? No Vale Hay un bicho invisible Un maldeano Arañas arriba Y un arquero Vámonos Chicos Este lugar Hasta que por lo menos No le pueda aguantar un zombie normal No lo vamos a hacer Así que Puscale Puscale Vamos a movernos Yo diría que me movería Hacia aquel portón Más que nada Porque Por cierto Le di a grabar Porque Bien Voy a dividir La semana Los episodios Entre directos Y no directos Uff Este Voy a aumentar Voy a aprovechar Para matar un bicho Por el simple hecho De aumentar mi nivel Un primer bicho Que mato de un golpón Que estuviese ya debilitado ¿Vale? Eh Strange Spores Que me permiten hacer El Amethyst Staff Ok Interesante Esto es un Cazavampiros Que no le voy a tocar Porque si no Los señores se me enojan Y me parten La cabeza Eso es de Vamos a ver una cosa Está flotando Los señores Escucho una explosión Hay mucho bicho Pequeño En este En este pack de mods De esos que se ven Apenas Esa Ese bioma Me llama la atención Vamos a hacer una cosa Vamos a actuar Con inteligencia Porque supuestamente Me aumente La armadura Vale Esto se mueve Lento Ok Ok Yo los puedo pegar Desde aquí No Necesito un bloque Perfecto Tengo el bloque Y que no se pueden Poner bloques Aquí Ok Y yo para entrar aquí Necesito abrir Esa puerta De ahí Ok 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 Vamos a hacer una cosa Si se puede abrir Con la mano Genial Abrimos con la mano Ah ojo Porque aquí si se puede subir Toma Golpe Toma Golpe Toma Golpe No puedo No puedo Ojo Toma Me he llevado Ah Me pude llevar A entidades hostiles Con esa cosa Nice Están volando Vuelan Ah no Es que Ah Lo de abajo Es una ventilación Literal ¿Me podré llevar A ese bloque? Toma 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 Ah que tengo que esperar A ver si es un concierto Toma Y Esperen Cooldown Tumba Vamos Nivel 6 Eh y esto todavía No lo puedo abrir Tengo miedo Puedo hacer así A ver Más o menos Y puedo picar aquí De adentro Si puedo picar Eh Es una mariposa Vale Muere perra Muere 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 Ojo Y se va la desgraciada No vuelvas Porque morirás Esto no sé que son Pero ¿Y esto qué es? Eh Sanctum stone pattern Me lo puedo llevar ¿Me lo puedo llevar? Vale Eh O sea que es esto Sanctum O sea lo puedo multiplicar Se hace con los bloques de oro O sea que lo puedo Descraftear Ojo ¿Y sale cuánto? 18.000 DMC Quiero ver una cosa En el cortador Son bloques de oro Pasados por el cortador No me jodas Bueno Me lo llevo Perfecto Esto también son bloques de oro Bloques de puerta ¿Qué es esto? ¿Esto es agua? ¿Es incomoductal? ¿Es agua? Cuadrados No sé si es agua Bueno Me llevo estos bloques del medio Por si las moscas Lo llevamos Y nos lo llevamos Quiero ver si No rompo ningún mecanismo A ver Esto Esto como tal Me lo puedo llevar yo ¿Se destruye? No, no creo que se destruya ¿No? No Vamos Windhole Eh Como que tubo de viento Si esto se puede poner En el costado Esto es una trampa ¿Saben? Para mobs ¿Y por qué hay dorados? ¿Por qué hay dorados? Y Y negros Así como Como chiste ¿No? Hay uno que sea mejor que el otro No lo sé Vale Tenemos un cofre Una Una Y una gold key O sea Yo puedo hacer esto A ver ¿Qué es esto? Bueno Vale Quiero ver una cosa ¿Puedo abrir aquí? No Me gustaría saber Está hablando esta cosa Bueno Esto es lo mismo que Eso que agarré ahí Así que Oímoslo Tenemos cadenas de hierro Highlights Berries Varias Una armadura Una armadura Vamos a ver si es mejor Que la que tengo yo 7 y 14 Vamos que si es mejor Vamos que si es mejor Es una armadura Es una armadura de cabra Y una Un casco de cabra Y un arco Que dice Wow Un arco poderoso ¿Dónde está el casco de la cabra? Aquí Vamos Que soy una cabrita Que soy una cabrita Que soy una cabrita Me tengo que ir Porque se está haciendo tarde Eh ¿Eso me lo puedo llevar yo? Esperen Un minutito Que Que cuando a mí me da La de dulutear Está potente Eh Eso ilumina ¿No? Esperen Vamos a hacer las cosas Con cabeza Vamos a usar la cabeza Ahí está Perfecto Esto me lo puedo llevar ¿No? Highlands Lamp ¿Se rompió? Esto lo agarré Eh Lo que no sé si agarré Es La lámpara Si se puede agarrar Si quiera Eh Van a aparecer muchos Bichos por la noche Y no me quiero morir ¡Me voy a morir! Esperen Quiero ver Se destruye Vamos Quiero ver Que Creo que me mandan un mensaje Me mandan videos De la nada ¿Sabes? Persona que no veo Hace muchísimo tiempo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un bosque mágico será? ¿No? ¿Por qué? Otra cosa Otra cosa Rara Rarota ¿No? Rara Rarota Vení Y Ya saben Ok Ese bicho tiene un tridente Mi casa Mi casa está por allá Vamos en la noche No es la mejor idea Pero bueno Vamos a tratar de llegar Lo más vivos posibles Oso un ojo Con cosas raras Ostras Dejar que estos bichos se peleen Me está persiguiendo Un bicho Llegar vivo a la casa Ya es Ya es complicado Como para que me esté persiguiendo Semejante bichota ¿No? No sé ¿Qué es la...? Escucharon el ruido ¿No? Ok Vamos lo más rápido que podamos No sé qué fue ese ruido Lo quiero saber Me acabo de dar cuenta Que me bajó un corazón Bueno ¿Me explican? ¿Por qué toca música El señor este? Tiene una mochila Tiene una mochila Una mochila que Tiene música No le hago daño Y él me hace mucho Ese es el tema El problema En este momento Escucho mucho bicho Mucho bicho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso animal? ¿Qué es eso? Juego bestia men Ay Dios Dormamos No Voy a reparecer aquí ¿No? Hostia Vale Eh Vas a tapar con bloques de oro O la mano Eh Al señor ese no Pero No quiero morir tanto ¿Sabes? Vale Vale Le hago daño Le hago daño Más o menos Eh Toma muerto Quiero el de la mochila Espérame Déjenme hacer una cosita Eh Vamos a hacer algo Vamos a actuar con Inteligencia Creo que rompí el bloque Que no era Vamos Todavía Soy un genio De la astucia Y el engaño Vale Vale Lo que quiero hacer es Voy a hacerme un agujero Un tapagujero Ok Vamos a hacer un agujero Eh Dejamos cosas Que no me vayan a servir ahora Y Eh Vamos a hacer un micropeso Un microposo Porque quiero La mochila Ponemos este señor aquí dentro Y lo matamos Se muere Épicamente Y ahora lo que yo quiero Es Eh Agarrar al señor De La mochila Se que atrás hay algo Vale Nos llevamos el mob Esta Esta varita Esta Sublime Vale Y ahora Este señor Que leche Me pude golpear Vale Bueno amiguito Eh Toma Menos de dos corazones Vale Y con esto Vamos Flexibles Schedules No se Que es esto Pero Que hice Que es Encontrar A Murmur Which is not The same Vale O sea La Uchigatana Se 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 vuelve a meter Ok No se si Tengo que hacer Ah Vale Ah Vale Miren Cada hit Tengo puesta La barra Justo encima Pero ahora Yo le doy otro golpe Más Se guarda La pasiva Y le hago O sea Tengo cargado Una pasiva Ah Vale Ya sé Ya entendí O sea Le doy uno Dos Que pueden no estar cargados Los golpes O sea Puedo cargarlos Miren abajo Ahí la cargué La pasiva Ahora le doy click Izquierdo Así como Ah Vale Tengo que mantener Presionado Vale Y me tuvo que haber dado La mochilita ¿No? Hijo de tu Pinche Madre Cabrona Vale ¿Qué es eso? Ay Dios ¿Qué es? Toma Muere Toma Muerto con un pico No sé Qué tanto me dio ¿Qué es todo esto? Vale Cosas del juego Que Sirven para craftear Otras cosas Ok 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 Vamos Vamos aprendiendo De que Es fácil Craftear Armas Esto del Este ítem Blanco Ítem medio Van Es extraño Lo sé Pero bueno ¿Cuánto llevamos De grabación? Perfecto Se me están yendo Los episodios Más rápido Que el agua Tengo que dormir Vale Dormimos Y cuando salimos Por lo menos Ya sé Cómo se dan Los ataques Cargados Del juego No sé Si esto Este también Necesita Que se cargue Que se cargue Y este Y este También O sea Tú puedes Dar ataques Cargados Solo cuando Se cargan Claro Lo entiendo Es hasta evidente Diría yo Vale Vamos a agarrar Vamos a agarrar Este señor Vale Vamos para abajo Vamos a ponerlo En este En este costado De aquí Ok Vamos a ir probando Eso Esto es 2G5 De armadura 7 es mejor La que tengo Ok Tenemos este señor Aquí 1 2 3 4 Eh What Vale 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 Y ahora tengo El ataque cargado Perfecto Ya sé Cuáles me Ataqué Vale Parece ser Que me hice Daño O no sé Ah no Es una cabeza La que salió No sé Que después De meter A los bichos Tengo que Tener cuidado De que no salga Una cabecita Flotando Y me aplique La del muerto Vale Tengo Un mutant Fever Una fibra De mutante Y un cerebro Ok O sea que yo puedo agarrar Bicho Un bicho por uno Bicho a bicho Y traérmelo a Tiki Y matarlo Ok 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 Estoy aprendiendo Vamos Como se juega Este juego Desde prácticamente Cero Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Dime que no tiene dos Tiene dos Bueno Que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Que es esto Pana Me la van a meter Raca Raca nada Vete No existes Solo eres los padres No llego No llego Y no quiero que se muevan Ah vale 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 No se porque salen De los mobs Cabezas Men Dios No No Raca la puta Dame paciencia Porque donde me de fuerza Los mato todos Vale No se porque salen bichos Saben Uca uca Ven Ven uca Raca uca Eso que se Vale 16 Ok Vuelves Urraca Raca 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 Que hay uno Que hay uno Que hay uno Que mete magia vale, tengo que aprender a esquivar esa cosa que me da Wither vale, vale lanzarlo vale, otra vez no vale, conseguí una habilidad, creo que evité daño hurraca, hurraca tu madre creo que invoqué algo, me van a matar, me voy a morir, me voy a morir me tendré que llevar al shaman ojo, porque estás bien porque este bicho se regeneró toda la vida vale, viene otro vale, por delante no hay son esos dos paladines que están ahí que no sé si se regeneraron vale, el que viene no se regeneró ok vale no te vayas, no te vayas vale, tengo el bichito ese vale y tengo ahora el ataque lab me están matando cada vez que consigo un fucking nivel de experiencia rrrrraka eh, ghostly ¿qué? one of your actions cancela the ghostly shape effect no sé qué es ghostly shape effect un cofre de loot ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? men, ¿por qué me ha tocado un coso de lo nuevo? perfecto, men no puede estar ni dos segundos vivo ¿por qué brillan cosas? ¿afuera hay una bruja? ¿hay algo afuera? si hay una bruja si la estoy escuchando ¿por qué pregunto? creo que ahí está un slime ahí afuera a ver rakatuca ven para acá ¿por qué hay un niño? ¿por qué es un niño? ¿por qué hay un niño? ¿qué estas cosas hicieron cosas ahí abajo? ¿pero por qué me matas tú? ¿por qué hay un niño? ¿por qué el niño ha saltado bloque? ¿no? ¿por qué hay un niño? ¿por qué el niño puede saltar más que los adultos? no tiene lógica no le dan las patitas ¿qué le he hecho? vale vale, voy a ver si puedo no puedo no puedo no puedo porque el niño el niño hasta te empuja el niño y te lanza la leche me voy ¡ay, tío! ¿cuántas muertes llevo ya? es que la luz no me deja ver vale, esperen esperen esperen, esperen me van a conocer me van a conocer como el gran Lamaos el que el que sucumbió ante ante dos niños que no tengo casa que me sacaron la casa bueno y mirá de dónde pega el degeneradito ¿por qué me sigue pegando ese niño? tú, 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 tú me pegan incluso después de muerto es estresante voy a dejar la casa me piro se expropiaron mi casa además tengo más death points adentro que afuera ¿qué es esto? Dios mío Dios mío tengo un hechicero además adentro del bastón que no lo puedo usar cuna ahí viene cuna vale de ese lado está el niño supuestamente ahí ah, que son dos para, para escucha, escucha, escucha escucha que hay uno que no sé qué está haciendo ahí abajo no me pego porque son bajitos esperen erre golpe ahí está vamos toma muerto por perros por perros del estado vale vale y ahora que queda otro niño ¿por qué queda otro niño, men? bien vamos viene el adulto vale le digo que es mucho mejor pegar así vienen más niños es que nor no es entendible cada vez que un orco muere defeca dos pequeños ok no sé si es una cosa barbara este juego vale 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 ¿otro? otros tres, cuatro bueno oh dios les tengo pillado el puntito eh mira subo de nivel ahora les va a doler más eh les va a doler más perros 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 como su parro de pedros sube sube, sube, sube que tengo lo para ti toma dulce al otro lo voy al último lo voy a enfrentar como un macho para que sepa lo que son lo que hacen los adultos toma 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 el balde del culito por qué pusieron cosas en mi coso mi c... tío vale me dieron un ojo fresh chances support help ¿qué es esto? ¿qué es esto? una habilidad fresh chance support mana cost ¿cómo? you can't equip that my support help you can't increase the number of slots by leveling the skills solo puedo o sea que eh cheering touch ok ¿qué? claro el árbol de habilidades del juego que tiene un árbol de habilidades tan grande talentos reducción magic shield mana y por qué no puedo no puedo elegir panita eh cool reducción press alt for start desk alt ¿por qué no puedo vale pensemos yo puedo venir aquí elegir la clase esta ah vale es de arriba abajo vale ahora soy mago eh lean nice chart mana cost mana cost ok passive points spell points me gasté todo en lean nice o sea yo puedo ir comprando puntos de distintas cosas ah vale ya entendí o sea que yo aquí tengo el ah ah vale 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 o sea que si yo voy al 2 vale f2 no sé que no es derecho eh vale creo que ya voy entendiendo o sea si yo voy aquí agarro la freeze chance y la pongo aquí bola de fuego primero en la R en la B en la R en la B en la R tengo bola de fuego que se viene que se viene 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 las bolas dormimos no baje nadie no bajen no bajen lo único que les pido es que no bajen no bajen tengo esto un minutito que abro esto que sé que es de una armadura que es esto here is that sold ok no sé que es esto poniendo cosas aquí dentro ok yo sé que esto de las skills por ejemplo tengo el chilling touch ok enlace enlace vale no funcionan mis habilidades básicamente vale no funcionan las habilidades me imagino que las tendré que bindear con otras teclas ok pero tengo esto que es una loot box right click to open chest no se me abre el chest porque no se me abre en todo lo que hay en este maldito juego se me va a vale vale debe de ser con una varita no a vale ya entendí como que no aún no puedo ser mago porque necesito inteligencia vale que la inteligencia no es esta inteligencia o no o si 4 vale 6 6 6 6 6 ok 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 tenemos inteligencia chicos inteligencia 6 vamos 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 a probar esto afuera vamos probar esto afuera vamos probar esto afuera como vamos de tiempo vamos vamos que se me fue la mierda de episodio vamos vamos we no se me va a hacer por favor vamos no se ve que se que hay un hay horcos por allá asi que me acerco se viene R bolas de fuego vamos B bola de hielo más vamos cual más C vamos Tenemos habilidades Tenemos habilidades Soy el puto mago Eh, eh, ¿y ahora puedo usar esto? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué es esto? Eh, Maggi Regenerate Maggi Regeneration Ahora Reservation Lo veremos En el siguiente episodio Me agarró un orco, vamos Así que nada chicos, espero que les haya gustado Mucho este episodio Nos vemos en el siguiente para mucho más De Planeta Lamaos Un besazo Un saludo y hasta la próxima Adiós Ay no Corre, 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 corre ¿Y si me matan? No, no me voy a matar Me agazo, me agazo, me agazo Eso y yo abajo No, 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 no Un pulpete Un pulpete Ahí, ahí abajo Un pulpete grande Muy grande Gigantesco el pulpo Vale, quiero Solo quiero perder a los bichos Que me están persiguiendo La verdad Vale Ok Tengo regeneración de vida No sé que me da la inteligencia Pero debe de darme más mana Ahora sí Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau No sé que me da la inteligencia